La agresividad. Mire, uno no sabe qué pensar, qué decir, qué hacer ante esto. Las personas que están yendo a recibir esta ayuda, que yo estoy muy seguro que la necesitan. Las autoridades que yo sé que las están dando de buena fe. ¿Cuánto fue eso? Esto fue frente a lo que era la casa del presidente Joaquín Balaguer. Ah, en la Máximo Gómez. Esto fue hoy mismo. Eso es de hoy. Eso es de hoy. Eso es de ahora, precisamente. Miren lo que pasa con la multitud, cómo se tratan entre ellos mismos, cómo ellos se patean, se empujan, agreden damas, niños, personas ancianas. Nosotros tenemos que condenar los actos delictivos en torno a las cajas. Tenemos que condenar la falta de organización del gobierno. Tenemos que condenar la brutalidad por parte de la policía y los militares que están ahí. Pero también tenemos que condenar la falta de civismo. Como pueblo, tenemos que ser más cívicos. A pesar de la necesidad, debemos ser más dignos. Y debemos ser más dignos, yo creo, que parte de la dignidad es no ir a formar esa fila que vemos ahí. Yo, antes de tú decir que era en la casa de Balaguer, cuando mostraba las primeras imágenes, le decía a Abigail, es que yo he visto espectáculos más aberrantes, precisamente en casa de Balaguer. Peores, muchísimo peores. Lo grave de eso es que después que Balaguer tuvo 12 años y después tuvo 10, y después sucedieron otras personas que uno suponía tenían una mentalidad diferente. Se estén repitiendo y estén reivindicando eso que fue tan cuestionable, precisamente en gobiernos de Balaguer. Y si, realmente es una expresión de la debilidad institucional y del poco desarrollo nuestro, social y económico. Hay que crear un sistema de entrega. O sea, 40% de pobreza en este país genera ese tipo de presión social. Es muy lamentable. Mira, mira que yo no desapruebo que ante las necesidades se dé la ayuda. Yo estoy de acuerdo. Claro. Es una realidad que está ahí. En lo que resolvemos eso, no podemos evitarlo. Pero es un sistema que hay que crear, un sistema donde cada quien, no tenga que hacer, no tenga que luchar por una caja. Con tanta falta de dignidad. No tenga que luchar por una caja. Que vaya con un ticket. Tenemos una Junta Central Electoral. Se puede hacer una forma de que la gente vaya porque no tiene trabajo y se puede estar registrado porque tenga su nivel bajo. Yo trabajo en una fundación y nosotros le hacemos un estudio social a las personas para ver si requieren esa ayuda. Ellos mismos pueden ir a la Junta Central Electoral, se le hace un estudio social, se le entrega su ticket y va y recogen dignamente su caja. Es que lo que es digno es que no vayan ellos a coger esas migajas definitivamente. Eso es lo que no es. Es el pollo, es el lío. Bueno, yo creo que sí habría manera. Es precisamente con un sistema distinto al que nosotros tenemos. Más organizado y pensando más en la gente y con más inversión social. Aunque parezca cliché, pero es la verdad. Gracias compañeros. Nos están haciendo más señas con tráfico. Julio Clemento, el Chau sale para todos.